En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará la Carrera 5K con Causa, 25N, como el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de erradicar la violencia de género y fomentar la igualdad. Nuestra carrera 5K con Causa. Esta carrera, como lo mencionaba, es por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que fue el 25 de noviembre, y dentro de estos días ya se cumplen los 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, que culminan con el Día de los Derechos Humanos. El proyecto que hemos venido trabajando durante algún tiempo, y el fin es más que nada sensibilizar a la población sobre este problema, que en sí es un problema de salud a nivel mundial, motivar a la población que realice la actividad física, que tiene tantos beneficios, sino que también sensibilizarnos con esta problemática tan importante, topar este tema y visibilizarlo en sí, en comunidad. El evento, que se efectuará el próximo sábado 7 de diciembre a partir de las 7 de la mañana, tendrá como punto de partida el Catódromo Municipal y finalizará en la coordinación zona 7 de salud. La carrera está abierta a toda la población, como niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Darles el día sábado 7 de diciembre a la carrera 5K con causa. La salida de esta carrera o el inicio lo tendremos en el Catódromo Municipal, de aquí iremos hacia el sur, por el sendero hasta la calle Jaime Rondos Aguilera, procedemos también por el sendero hasta la calle Daniela Armijos y posteriormente por la Velázquez Barra, Nueva Loja, Salinas y así en la Santo Domingo, donde vamos a tener ya la llegada, la meta para nuestros participantes. Es así que mediante rueda de prensa, César Guanuche, delegado de la Gobernación de Loja y Caterina Vázquez, delegado de la Coordinación Zonal 7, destacaron una realización de esta carrera 5K para promover que se visibilice esta problemática y fomentar una cultura de respeto y paz. Tenemos ya nuestros apiches también en QR, que nos vamos ya a colocar, ya están colocados en varios puntos estratégicos de la ciudad y también pueden ingresar a Facebook en nuestra página de la Coordinación Zonal 7 Salud, aquí tenemos el link para registrarnos en la carrera del día sábado 7 de diciembre. La carrera es completamente gratuita, no tiene ningún costo, entonces es una carrera también abierta a toda la población, todos pueden asistir niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, de diferentes niveles de habilidad dentro del rango. Los participantes portarán una camiseta de color morada, naranja o blanca. El evento contará con medidas de seguridad, hidratación, personal de apoyo a lo largo del recorrido. Es un evento que, más allá de ser un evento deportivo, busca concientizar a la ciudadanía respecto a la no violencia a la mujer. Recordemos que el 25 de noviembre es un día en el que se conmemora la no violencia a la mujer y, bueno, es una agenda que se une conjuntamente con el 10 de diciembre, que es el tema de los derechos humanos. Desde Gobernación, destacar y recalcar el apoyo que estamos prestos a brindar a todo este tipo de eventos. Para La Menga TV informó Edwin Morocho.